Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy. El expresidente Donald Trump está ofreciendo consejos para las elecciones presidenciales del 2024 y ha advertido a su rival, el gobernador Ron DeSantis, sobre los peligros de dividir al partido republicano. En una publicación de Truth Social, Trump ofreció su asesoramiento a DeSantis, a quien se refirió como un joven al que no le está yendo bien en las encuestas contra él. Trump advirtió que si DeSantis decide postularse para presidente, esto solo dañará y dividirá al partido republicano y perderá el voto maga masivo. También sugirió que si DeSantis permanece como gobernador de Florida, esto sería una historia completamente diferente. A pesar de que Trump ha sido identificado como el líder que se dirige a las primarias republicanas, ha habido constantes tensiones entre él y DeSantis. Actualmente, DeSantis ocupa el segundo lugar en las encuestas en un campo republicano hipotético, según el último agregado de Real Clear Politics. DeSantis ha arrasado en varios estados tempranos, promocionando a Florida como un modelo para el país en general. Ha sido tímido sobre sus aspiraciones presidenciales e indicó que podría haber un anuncio en algún momento después de que la legislatura del estado de Florida concluya su sesión en mayo. Hasta ahora, DeSantis ha visitado o planea visitar Iowa, Georgia, Pennsylvania, Nueva York, Tennessee, Michigan, Ohio, Nuevo Hampshire, Utah, Texas e Israel, entre otros lugares. La campaña de Trump publicó recientemente un anuncio atacando a su potencial enemigo de Florida y, según los informes, ha tratado de alejar a los donantes de él. El consejo de Trump es crucial, ya que se espera que las elecciones presidenciales de 2024 sean altamente competitivas. El Partido Republicano necesita permanecer unido para tener una oportunidad de vencer al Partido Demócrata en las urnas. Estaremos atentos a las próximas actualizaciones de esta historia y cómo esto afectará la carrera presidencial del 2024. No olvides suscribirte y darle me gusta para más noticias de última hora. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.